Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La Junta Directiva De la Editorial La Prensa Dio a conocer Un comunicado Donde se refieren Al anuncio Del gobierno De que devolverán El papel retenido En la Dirección General de Aduanas En relación Con los insumos De Editorial La Prensa Secuestrados Por la Dirección General de Aduanas Desde hace 75 semanas Y la consiguiente Prohibición de facto De importación De insumos Para la impresión Del diario La Prensa El periódico Hoy Y las operaciones De la imprenta Comercial Informan El anuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertan Inició gestiones Para que dicho Embargo Aduanero Sea levantado Ya que viola La libertad De expresión Y el libre acceso A la información De todos los nicaragüenses Derechos establecidos En la constitución Política De Nicaragua Las gestiones Del anuncio apostólico Han abierto Un canal De comunicación Con la Dirección General De Aduanas Con la que Se ha iniciado Un proceso De revisión De la materia Prima Que se encuentra En las bodegas De la Dirección General Y almacenes Fiscales Tras más de 500 días De ilegal retención Editorial La prensa Debe inspeccionar El estado De la materia Prima Para verificar Si los insumos No han sufrido Daños Como consecuencia De la decisión Arbitraria De la DGA A la vez La retención Ilegal Ha creado Una cuantiosa Deuda Por bodegaje Que ha sido Generada Por el bloqueo Aduanero Y por lo tanto No debe ser Asumida Por la prensa De conformidad Con lo anterior La Dirección General De Aduanas Autorizó La inspección De la materia Prima Retenida Así reza El comunicado Dado a conocer Por la Junta Directiva Del Rotativo Nacional Darío Noticias En el hospital Antonio Lenín Fonseca De Managua Continúa Hospitalizado Maynor Fernández Indígena Mayagna De 25 años De edad Quien el pasado 30 de enero Sufrió un impacto De bala En la cabeza Esto Ocurrió Durante una masacre Perpetrada Por colonos Armados En esa comunidad Una fuente Que por seguridad Oculta su identidad Dice que el joven No siente la mitad Del cuerpo Pero tienen la esperanza De que mejore En el hospital De Bonanza Está internado Otro herido De bala Era grave Fue grave Y trasladamos Aquí Aquí en Managua Y lo tiene En estado De recuperación La bala Entró En su cabeza Ya Entonces No pudo resistir Pues trasladaron Aquí en Managua Pero nosotros Todavía no Hemos confirmado Lo que es Seguro Se quedó Inválido O se quedó Muerto La mitad El ataque De 80 hombres Armados Dejó 4 muertos 26 casas En cenizas Escuelas Y centros De salud Destruidos Los indígenas Tienen temor De nuevos ataques Ya que han recibido Amenazas En contra de 4 comunidades Incluyendo Alal Afectados Los familiares Fallecidos Y todo el territorio Está reclamando 9 territorios Está en la vista Del reclamo Padres Hermanos Están de luta Ahorita Entre todo el territorio Está en luta Y todavía no dejen De paz Y llegan a atacar Otra vez Y lo tienen amenazado En las comunidades Mayagnes Reclaman a las autoridades Comunales Territoriales Y regionales Que no han actuado Desde hace 10 años Que iniciaron Estas invasiones Violentas Los indígenas Reconocen Que las invasiones Tienen el objetivo De apoderarse De las riquezas Naturales Como madera preciosa Oro Y la fauna Que hay en la zona Darío Noticias Obreros que construyen El hospital Departamental De Chinandega Están en paro El consorcio San Cristóbal A cargo De la millonaria Construcción No les ha pagado Los viáticos De transporte Alimentación Y hospedaje Estipulados En el convenio Colectivo Entre los más De 500 trabajadores Se encuentran Obreros chinandeganos De Managua León Y otras partes Del país La huelga Fue porque Inconformidades Que no se nos pagaba La producción No se pagaba Los quiebres en armadura Y un poco de anomalía Que está haciendo la empresa Los trabajadores Los que tenemos Este proyecto Como está Que de hecho Ese dinero Tiene que aparecer Como no sé Porque esta huelga Va a continuar Nilo Salazar Sindicalista Denunció que las empresas Deben miles de Córdobas A los empleados En viáticos Y señaló Irregularidades En pago De tareas Entregadas Entre otras Ilegalidades Trabajadores más largos Que tienen distancia Más largo Un trabajador Que tiene nueve meses Anda por 55 mil Córdoba Hay trabajadores Por ejemplo Que tienen Por decir algo Cuatro meses Si ellos están 280 por cuatro Eso le viene a dar Casi 11 mil Y pico de Córdoba O sea Hay más de 100 trabajadores Que el que abría la boca Córralo Hay una cantidad de plata Que se debe En la producción Actualmente El control del plantel Está en manos De los huelguistas Allí no se permitió El ingreso A Ricardo Orozco Gerente de la constructora El proyecto Se encuentra Con un 60% De ejecución Y debe ser entregado En el 2021 Pero hay Una posición Unificada Del gremio Continuarán La huelga Hasta recibir Su dinero Al menos 138 salvadoreños Deportados De Estados Unidos Desde 2013 Habrían sido asesinados Y otros 70 Víctimas De maltrato Asalto sexual Extorsión Y tortura Según cifras publicadas Por Human Rights Watch En un informe De 117 páginas Muchas de las personas Que entrevistamos Viven En colonias Especialmente Peligrosas Es decir Que claro Tienen fuerte presencia De mara O pandilla Pero también Tienen escuadrones De muerte Tienen actores Privados Que cometen Otros delitos Y normalmente Tienen ejecuciones Del estado O extrajudiciales Según el informe Del que Elizabeth Kennedy Es coautora Entre 2014 Y 2018 Estados Unidos Y México Deportaron alrededor De 213 mil salvadoreños Nos habló Vía Skype Cuando una persona Huye de su país El actor original Que viola sus derechos Es su país De nacimiento Pero cuando están Afuera de este país De nacimiento Los países Que no les dan Protección Están violando Su obligación De protegerles Por eso Existe el sistema Internacional Para personas Refugiadas Kennedy aseguró Que la mayoría De las historias De inmigrantes Que buscan refugios Son verídicas E incluso afirma Que son más traumáticas De lo que ellos narran La Voz de América Consultó a la patrulla Fronteriza Sobre cómo se decide El retorno De un inmigrante En la frontera La respuesta Fue que si alguien Expresa temor De ser devuelto A su país De origen A la persona Se le aplica El proceso Por miedo creíble Y se le presenta Ante un oficial Del servicio De ciudadanía Inmigración De Estados Unidos Es este el organismo Que determina Si se cumplen Las normas De miedo creíble Y sopesa La validez De los reclamos Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York La adolescente De 16 años Aris Anaara Hurtado Denunció En conferencia De prensa Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Que después De haber increpado Al parapolicía Que se infiltró En el piquete Que se realizó En la UCA El 3 de febrero Han circulado carteles Con su fotografía Y datos personales Así también Ha recibido amenazas De violación sexual Y de muerte Por parte De fanáticos Orteguistas Esta es parte De la declaración Que brindara Respecto a esta situación En este tipo de cosas Me mandan mensajes Claramente Diciéndome Que me quieren matar Un hombre Que me quiere violar Que ahí tengo La imagen Se llama Roger Sobalparro Exactamente Y me está acusando Y también Ya han llegado Paramilitares Motorizados Hombres en camioneta A mi casa Y a los alrededores A preguntar por mí Diciéndome Preguntando a dónde vivo Y con quién vivo Y antes de venir acá También Uno Los que están encargados De allá de mi barrio Los sandinistas Preguntaron igual por mí Diciendo A mis amigos íntimos Que me querían matar Y que hoy mismo Querían Y tenían que sacarme De mi casa Ok Entonces Después de eso Ya están diciendo Que hoy en la noche Querían entrar Y siempre Desde el 3 de febrero Están haciendo eso Y me mandan mensaje Varias personas Y quiero responsabilizar Totalmente A lo que me llegue a pasar Lo que me pueda pasar Al régimen Ortega Murillo Porque quiero que recuerden También Que yo tengo 16 años Que soy una menor de edad Y no es posible Que ellos me estén Haciendo esto Solo por Querer exigirme Mi derecho De protestar En mi universidad ¿Hubo un incidente También con los pueblos De la estudiante de la universidad? Sí Lo que pasó Fue que ellos Estaban recuertando A este hombre No nos estaban Recuertando a nosotros Nos quitaron el carnet Él tenía El hombre Un papel Con su nombre Y con su cédula Y yo tengo Lo grabado de eso Que los guardias Se lo quitaron Y lo guardaron Ellos En su bolsillo Y después Salieron corriendo Con él Y lo sacaron Del recinto ¿Vos sos el incidente de la universidad? Sí ¿En la universidad? Sí Estudio psicología Y estoy en primer año Y también sacaron eso Sacaron papeletas Con mi carrera Mi horario personal Las rutas En las que me mantengo Y en la otra Aquí sale Bueno Mi cédula Mi nombre completo Y mi dirección exacta ¿Eso pasó el 3 de febrero? Sí ¿Has vuelto a la universidad? No Este es el papel Que pegaron en los postes Alrededor de la UCA Alrededor de multicentro Y me han llegado De varias personas Que es mi nombre completo Mi cédula Y mi dirección exacta Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha